Para ti, ¿quién es el mejor mexicano actualmente, Juan Manuel? Pues está el vaquero Navarrete, el Chocolatito González. Bueno, no. El canelo no, así explotó Juan Manuel Márquez cuando le preguntaron si canelo era el mejor de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Ay, 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 pues se acaba de volver a prender el cerro, mis amigos, porque ojo. Juan Manuel, el dinamita Márquez, acaba de salir a declarar que canelo no solo no es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, ni de chiste, sino que también para él, ni siquiera es el mejor mexicano del momento. ¿Cómo es? Pues sí, escucharon bien mis amigos. Juan Manuel Márquez lo volvió a hacer porque hoy sale a decir que Emanuel, el vaquero Navarrete, es mejor que el canelo Álvarez, y sí, también el gallo Estrada y el rey Vargas. ¿Qué tal? Y es que, en pocas palabras, el dinamita Márquez dice que Saúl, el canelo Álvarez, para él, solo es un boxeador más del montón dentro del boxeo mexicano. ¿Qué opinan? Declaración súper polémica para mí, que sigue demostrando ese gran coraje que le ha tenido siempre el dinamita Márquez a Canelo, y si tú quieres saber todo al respecto de esto, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video, que se pondrá muy, pero muy bueno. Y es que, si no me creen ustedes, aquí les dejo yo la declaración del dinamita al respecto de esto, cuando le preguntaron a él, que si quién era el mejor boxeador mexicano del momento para él. Pues está el vaquero Navarrete, el chocolatito González, y después se ríe, porque obviamente, como sabemos, pues el chocolate no es mexicano. Y por ello, el dinamita corrige para decir, ¡Ah, no! El gallo Estrada, para mí, es de los mejores. El mismo Rey Vargas, y hasta el último, pone a Canelo diciendo, y también el mismo Canelo Álvarez. ¿Cómo ven? Y es que, ojo, Esto no es para nada lo más polémico de esta declaración del dinamita contra Canelo, declaración que Márquez continuó con esto. El gallo, cada vez que lo veo, con sus combinaciones de golpes, me recuerdan a mi estilo, y digo, ¡Qué peleadorazo! Y otros peleadores también, como el vaquero Navarrete, de mucho corazón, y muchas combinaciones de golpes, y la verdad, es que yo me quedo con el gallito, con el gallo Estrada. ¿Cómo ven? Pues sí, pues para Juan Manuel Márquez, Juan Francisco, el gallo Estrada, Emanuel, el vaquero Navarrete, y el mismo Rey Vargas, superan al Canelo Álvarez. Y yo les pregunto, después de escuchar esto, ¿Qué opinan al respecto, de lo que acabamos de ver y escuchar, de Juan Manuel Márquez, mis amigos? Y es que, el dinamita dice dos cosas, primero deja, en último lugar, al Canelo Álvarez, como les digo, por debajo del vaquero, por debajo del gallo Estrada, y por debajo, del mismo Rey Vargas, quienes aclaro, si son grandes peleadores, pero ojo, vámonos a los hechos, y hay que comparar los logros, de cada uno, mis amigos, y simplemente, ahí obtendremos, esa respuesta. Y segundo, y último, no manches, pues como vas a decir, que el chocolatito González, es mejor que el Canelo Álvarez, simplemente, polémicas es poco, lo que fueron, estas declaraciones, de Juan Manuel Márquez, y les pregunto, ¿Están ustedes, de acuerdo, con todo esto? ¿Qué piensan, al respecto, de lo que acaba, de decir y declarar, el dinamita, mis amigos? Nos vemos, en la próxima, adiós.